Música Controlo Caño a Drupi Gómez 7 de la área, centro-rión, centro-bajo Está el gol de Milito, definió ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! Diego Milito a los 13 minutos de partido En un contragolpe fantástico de la academia Que se inició por la derecha Que contó con un cambio de frente fantástico De Gastón Díaz, se la puso en el pie al Centurión Lo encaró mano a mano a Drupi Gómez Retrocediendo independiente Caño para Drupi Y Centurión tiró el centro, preciso, perfecto Achecó mal independiente Y que ha habilitado Milito dentro del área Con tiempo y espacio suficiente como para controlar Y con zurda acomodarla contra el palo izquierdo de Rodríguez A los 13 minutos En la primera situación de riesgo que se provoca en el partido Saca ventaja Racing Por la jerarquía de Milito Por ser un hombre de la casa Porque volvió para gritar goles como estos Independiente en su cancha 1-0 Racing 1 Diego, 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 Diego Milito el gol Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.